¡Suscríbete al canal! Contigo quiero gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, la cumbia china poblana, vamos a bailar, vamos a gozar, la cumbia china poblana. El grupo que está de moda no ha dejado de tocar, el grupo que está de moda no ha dejado de sonar, vamos a bailar, vamos a gozar, la cumbia china poblana. Vamos a bailar, vamos a gozar, la cumbia china poblana. Los que le ponen sazón al ritmo, el sonido está tocando la cumbia más popular, el sonido está tocando la cumbia para gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, la cumbia china poblana. Vamos a bailar, vamos a gozar, la cumbia china poblana. La cumbia china Vamos a bailar, vamos a gozar, la cumbia china poblana. Vamos a bailar, vamos a gozar, la cumbia china poblana. Vamos a bailar, 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 vamos Gracias por ver el video.